El Gobierno de España ha decidido de manera concertada con Portugal la suspensión de los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido desde mañana, salvo para ciudadanos españoles o residentes. También reforzará el control fronterizo con Portugal, según ha comunicado el Ejecutivo. Una decisión que llega después de que se haya detectado en el país británico una nueva cepa de coronavirus que el propio Boris Johnson ha reconocido estar fuera de control. Además, minutos antes de tomar esta medida, el Gobierno británico informaba de un caso en Gibraltar con esta nueva vertiente del virus. Esta mañana, desde la oposición pedían una respuesta rápida y firme al Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez, después de ver imágenes como estas en el aeropuerto de Londres, tras la cascada de bloqueos y cancelaciones en el transporte a nivel mundial por la nueva cepa. El Gobierno ha recordado también a los viajeros que para poder entrar en España es obligatorio que los pasajeros procedentes de zonas de riesgo presenten una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje.